En la plena oscuridad En la noche de mi llano Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero le noté cantando Más lamentado Sería quien la adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto hazme un favor Sé que eres bueno Carrao, carrao Convida a tu compañero El gallito lagunero Que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que el candador y el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdono su error Que regresa a mi lugar Carrao, carrao Convida a tu compañero El gallito lagunero Que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdono su error Que regresa a mi lugar No hay rencor Gracias por ver el video. Carrao, síguele la huella, que mi lleno taciturno se enlutará, no brillarán las estrellas, ni la luna en pediluvio no alumbrará, aunque tengo la esperanza, que es la última que se muere, de que él regrese. Carrao, sigue su salanza, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, carrao, convida a tu compañero, el gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Carrao, carrao, convida a tu compañero, el gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Carrao, carrao, convida a tu compañero, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Carrao, 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 car